¡Suscríbete! 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 ¡Viene a buscar ahora! ¡Suscríbete! 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 El Plano que quiere asegurar ahora en el medio sector Peña! Largo servicio por la banda izquierda puede poner esas pelotas para la velocidad de Rodríguez o del mismo Núñez, que si te agarran mal parado te hacen daño porque justamente y vos sin fuerza aspirando a llegar a un torneo internacional lo importante es que el 10 aniversario hasta ahora está consiguiendo 4-4-2 para sumar doble punta igual sigue la idea de Municipal en su tenencia, en el juego asociativo el gol llega por un muy buen pase de asco esa espalda de los defensores para Ovelar que termina en gol de Espíritu Sarabia acompaña a Trejo ¿ya tiene? tengo, tengo un momentito, manda el vivo, ya sabe Pérez García va a tocar Guzmán Trejo pero está generando el cabezazo Elías Moreno de Villa El Salvador y con todo el equipo de Gol Perú ya la manda Trejo para adelante va Basá 94 y ahí pasa Almuñi exitosa campaña y que lo lleva después a Universitario a la Selección Peruana tremendo jugador aquí la tiene Rato y la lleva Piero Rato en una ante un Ciuchi que había salido a cortar la acción y ese espacio que dejó Ciuchi lo aproveció Brandon para poner el gol que le da ventaja a este state y ahora viene Municipal la pelota de la área Cienciano hombre de refresco ataca ahora Sandoval pica mucho la pelota Sandoval Municipal por expulsión de Pérez García Trejo Adrián Ascuez la puso Adrián Ascuez se está demorando mucho por él es el hombre de salida Pastorini aquí la tiene Rodrigo Pastorini el servicio para cachete Luca Trejo y aquí la tiene Rodrigo a ver Pastor Pastorini centro la saca Trejo de cabeza a ver cómo Uribe Uribe la filtra Uribe Trejo empieza a crecer la figura de Lucas Trejo en el fondo Adrián Ascuez otra vez Mejía Trejo va hacia adelante Trejo atacando Municipal acaban de dar siete minutos más siete minutitos más bueno yo yo a pesar mira tengo hay hinchas de Municipal que nos alimpia dice Pérez ya le quedó Edson Aubert mete el centro Aubert quería Cedrón el rechazo de Lucas Trejo la gana Azúcar Barreto la tira larga Tenejo que va a anticipar Tenejo que va a quitar Peña tiene el cambio para Coco va a avanzar perfecto el tiro de esquina Incabet arriba va a buscarla Municipal cuidado salió Carlos Cáceda Pamuni ahora por la izquierda Rato viene Rato quiere Rato cuidado la manda Azcues cuidado Tapolimusil rebote y ahora le pegó Trejo suelta Trejo se viene Muni atención que quiere el empate la lleva Coco Bazán llévalo Bazán no lo deja Reina Sarabia Sárez Medina Trejo por la izquierda Llovera camina al minuto 18 dos goles de diferencia ya hubiera sido más complicado era lógico que lo iba a sufrir en algún momento también todos gritan todos piden en corte bueno Muni se lo volvió como estaba vaya Chapur así Chapu 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 Vicente Vicente porque el balón le va a quedar a Bazán y a ver si promota el uno contra uno la marca es Demi Flynn a ver Coco a ver un Un ¡Gracias!